municipal de Sutre. Profesor William Palencia, vocero, Estado Mayor de Cultura por la Dirección de Cultura. Licenciado Pedro Quintero, vocero por la Dirección de Cultura. Profesora Tania Torres, vocero de la Dirección de Educación. Señor Carlos Barrio, vocero por el Consejo Local de Planificación Pública. Maestro Evelio Giuseppi, por el Colectivo de Artes Plásticas y Patrimonio Cultural del Municipio. Ángel Montesinos, vocero del Consejo Presidencial de Cultura del Municipio Sucre. Simón Enrique Puerta, cronista de la Ciudad de Cagua. Jesús Ochoa, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Juanquín García Alesio, vocero del Colectivo del Teatro del Municipio Sucre. Mercedes Ustariz, vocera del Colectivo de San Juan Bautista. Mercedes Mireya Villegas, vocera del Colectivo de Manifestaciones Populares. Licenciada Adelia Infante, vocero del Colectivo de Misión Cultura. Ingrid Espíritu, vocero del Colectivo de Cultores de la Parroquia Bellavista. Poetas Héctor Sánchez, Leonardo Arteaga, vocero por el Colectivo de Literatura. Abogado Fritzman Piñero, por el Colectivo de Jóvenes del PESUC de Cultura. Rafael Perdomo, vocero del Movimiento Dancístico del Municipio Sucre. A los diferentes directores de la Alcaldía y público presente, padres y representantes. Hoy tengo la oportunidad de presentar al orador de orden. Quiero destacar que la persona que tengo el honor hoy de presentar es un compañero que se inició en Danzas Cahuacao. Un compañero que desde que llegó aquí a la Casa de la Cultura, todos los vimos con esa visión de ser un exponente de la danza en toda su diversidad. Me siento orgullosa porque aparte de ser mi hermano, aparte de ser un excelente bailarín, coreógrafo, ha tenido mucha, vamos a llamarlo altivez en todo lo que es el género de la danza, en el flamenco, en el jazz, en el nacionalista. Para los que nos conocen, a mi hermano de la danza, a quien ha representado muy bien el municipio Sucre y con todo el corazón del mundo me siento orgullosa de ti y espero que esto sea muchos más éxitos para tu vida. Tengo el honor de presentar al profesor Jesús Hinojosa como orador de orden.